Las enfermedades sistémicas como la diabetes pueden tener un impacto significativo en la salud oral. Entender esta conexión es clave para mantener tanto tu salud general como tu salud bucal. La diabetes, por ejemplo, afecta la capacidad del cuerpo para procesar azúcar. Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas bucales, como enfermedad de las encías, caries, sequedad bucal o infecciones fúngicas como la candidiasis oral. La enfermedad de las encías puede ser más severa y progresar más rápido en personas con diabetes. ¿Por qué ocurre esto? La diabetes puede reducir la capacidad del cuerpo para combatir las bacterias. Además, los niveles altos de azúcar en la sangre pueden aumentar los niveles de glucosa en la saliva, lo que puede contribuir a un crecimiento excesivo de bacterias y a la formación de placa dental, que es el principal culpable de la enfermedad de las encías y de la caries. Pero no todo son malas noticias. El control adecuado de la diabetes puede llevar a mitigar estos riesgos. Mantener tus niveles de azúcar en sangre bajo control es un paso importante para proteger tu salud bucal. Además, una buena higiene oral es crucial. Esto incluye cepillarse los dientes dos veces al día, usar sea dental a diario y enjuagarse con un colitorio cuando sea necesario. También es importante visitar a tu dentista regularmente para chequeos y limpiezas, ya que pueden detectar y tratar problemas en su etapa inicial. En resumen, si tienes una enfermedad sistémica como la diabetes, es vital ser proactivo en el cuidado de tu salud oral. Con las precauciones adecuadas y un manejo efectivo de tu condición, puedes mantener una boca saludable a pesar de los desafíos que presentan estas enfermedades.